Estamos viviendo días, tiempos históricos. Arrancamos no hace mucho con los foros de la ley de medios. Se dijo de todo. Corrientes, en este mismo lugar, hace no mucho, una ministra de Educación nos prohibió a dar el tratamiento de esta ley de medios. Solo queríamos debatir, escucharnos. Hoy, otro ministro, automáticamente, cuando se lo pedimos, accedió. Me parece que eso también es quebrar algo importante. Nos pasa desde la gestión, nos pasa cuando vemos a nuestra presidenta que continuamente invita a los argentinos para poder seguir transformando y fortaleciendo este poder nacional y le ponen palma en rueda. Nos pasa todo. Pero sí, sí podemos ver con tranquilidad y decir que todo ese esfuerzo, toda esa dedicación vale la pena. Porque hoy tenemos una ley de medios, hoy tenemos una Argentina que crece, hoy tenemos dirigentes que se comprometen con el pueblo y toman decisiones para mejorar la calidad de vida de la mayoría y no de algunos sectores como era antes. Y eso, eso en los comunicadores tiene una importancia enorme. Poder seguir comunicando a los argentinos, que sí se puede lograr sueños, que sí se pueden alcanzar objetivos. Ser muy cuidadosos en la manera de comunicar. A quienes conducimos nos gusta que nos critiquen, pero que nos critiquen de una manera constructiva, porque nos hacen ver los errores para poder corregirlos. Pero no cuando simplemente el medio de comunicación para destruir, para que una sociedad o que un país se derrumbe como ha pasado en otro momento. ¿Qué hay pluralidad de voces? Para disentir o para dar su opinión. Acá se firmó un convenio, la autoridad tenía facultades para ello, con la Universidad de la Cuenca del Plata. La autoridad está firme y escuchamos todas las voces, aún para protestar cuando se considera que el ámbito público también tiene que participar. Hoy lo decía el rector, tiene que haber una confusión entre lo público y lo privado. Una cosa no quita a la otra. Nosotros peleamos por una nueva ley de servicios de comunicación contra todo un sistema que estaba implementado de determinada manera para que la comunicación esté en manos solo de muy poca gente. Yo digo que fue una ley cronológicamente al revés. Antes nosotros nos esperábamos, una vez que se había votado la ley nos decían, che, se votó esta ley. Ajá, mirá vos, en esa ley no. Esa ley surgió primero de la gente. Esa cuestión de surgir de la gente terminó en una Cámara de Diputados y en una Cámara de Senadores siendo votada por mucha más gente de la que nosotros, mucha más, digo, representantes, tantos diputados como senadores, de lo que nosotros ni siquiera, los que habíamos peleado por la nueva ley de medios, nos podíamos llegar a imaginar. Nuestra presencia acompañando a una ley de medios que ha transformado en Argentina, una ley que realmente permitió incluir, permitió que se pueda entender cómo funcionan los medios, a toda la sociedad, no solo a los comunicadores, sino a toda la sociedad. Hoy nuestra sociedad puede analizar, en función a este debate que se generó en toda la Argentina, analizar qué es lo que se está comunicando, hacia dónde se quiere ir los diferentes medios. Y pueden analizar y pueden ver y sacar sus propias conclusiones que por ahí antes estaban demasiado direccionadas. Gracias. 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 Gracias.